Hola de nuevo, bienvenidos a un video más de Maffer News. Hoy te presentamos, esta es la prueba de que Karol G y Anuel han terminado. Así como lo escuchas, vaya dramón el que están viviendo estos dos artistas y ahora se le suma un nuevo escándalo más. Y es que luego de que Anuel dejara de seguir absolutamente a todos en sus redes sociales, incluida hasta la propia Karol G, bueno, los fans se encuentran bastante seguros de que los chicos pues ya no son pareja. Y es que para todos aquellos que no lo recuerden, los rumores de una separación entre los chicos tomaron forma en septiembre de este año cuando se conoció una versión que se esparció rápidamente en las redes sociales en donde se aseguraba que Karol G había abandonado la casa que compartía con Anuel para regresar a la casa de sus padres en Colombia. Por cierto, a través de sus publicaciones se le pudo ver que se le estaba pasando bastante bien. Por otro lado, los fans también han comentado que los artistas no se han visto juntos en las redes sociales y mucho menos interactuando en sus publicaciones. Por si esto no fuera suficiente, tampoco se les vio apoyándose frente a sus últimos lanzamientos, lo que obviamente es bastante extraño y para muchos tan solo significa que la relación ha llegado a su fin. Ahora, con el último movimiento en las redes sociales del cantante de trap, bueno, pues tan solo ha servido para echarle más leña al fuego y hacer que estos rumores se vuelvan cada vez más grandes. Y es que como los mismos fans de Anuel se dieron cuenta, él acaba de mandar un mensaje bastante claro, dando a entender que no quiere saber nada más de su expareja. Tras haberse alejado de Instagram, Anuel reapareció a su manera para dejar bien en claro que ya no quiere estar con Karol. Al parecer eso de estar pendiente de cada movimiento que ella realiza en su cuenta de Instagram, tan solo le está perjudicando, por lo que tomó una radical decisión. Y esa fue simplemente dejar de seguir a Karol en su plataforma. De esta manera, él ya no estará interesado acerca de lo que ella está haciendo, a menos obviamente que él ingrese especialmente a su perfil para revisar sus publicaciones. Pero, ¿qué llevó a la pareja a terminar? Bueno, pues muchas personas están seguras que el éxito que Karol está teniendo en este momento a nivel musical, pues tan solo ha servido como desencadenante para la separación, ya que al parecer Anuel, pues simplemente no está dispuesto a tolerar que ella se enfoque más en su carrera y él quedar en un segundo plano. Por otra parte, hay quienes opinan que la culpable real de la separación no es otra más que la cantante Natty Natal. Así como lo escuchas, como todos sabemos, Anuel y Natty se juntaron para grabar un tema y ahora son los nuevos protagonistas de los rumores de que ahí existe algo más que tan solo una amistad. Natty incluso ha dejado algunos comentarios bastante coquetos en las publicaciones, de Anuel y por si no fuera suficiente, también agregó un par de emojis de fuego como para comprobar que ahí la cosa se está poniendo bastante ardiente. Por su parte, en cuanto Karol G se enteró que Anuel la había dejado de seguir, pues simplemente se transformó en toda una bichota, mostrándose más libre, plena e incluso feliz de lo que mucho tiempo no la habíamos visto, incluso con un cambio de look totalmente sensual. Como ella misma lo publicó a través de sus redes sociales, en donde compartió candentes imágenes, escasa de ropa, mostrando todo aquello por lo cual se ha convertido en el deleite de sus seguidores. Además, ella acompañó las imágenes con el siguiente mensaje, siempre así cala, de pies a tope, porque puede ser que con el culo mío te topes. A juzgar por las fotografías que publicó y la frase con la que la acompañó, cualquiera podría deducir que ella se siente sumamente libre y dispuesta a darlo todo. Y no hay dudas de que ya lo anda haciendo si tomamos en cuenta las provocativas poses de sus imágenes, las cuales, por cierto, hasta el momento han recaudado muchísimos likes. Por lo visto, no hay límites para Karol G. Y en cuanto a su carrera se refiere, ella está dispuesta a dejar absolutamente todo de lado, con tal de lograr el éxito que ella se merece, aunque esto implique hacer un borrón y cuenta nueva de su relación con Anuel. Pero, ¿realmente habrán terminado? ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Por el momento, esto es todo. Pero espera, antes de despedirnos, te invito a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis. Aquí encontrarás contenido sumamente genial, además de noticias de último momento y datos tan alucinantes que te harán estallar la cabeza. Así que no lo olvides, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a darte una vuelta. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Maffer News. ¡Hasta la próxima!